a vosotros lo que os parecerá os voy a poner aquí en pantalla yo no sé a vosotros lo que os parecerá oye, parar de discutir ois ya ha salido, ya ha salido eh parar de... ay, va a parar yo estaba haciendo a vosotros parar de discutir ey, no, no ¿qué pasa? no les gusta tenerlo tampoco vale vale, agua agua, venga espera, dos minutos que tengo la guerra, la guerra uy, 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 uy que están discutiendo ahora al otro díselo, díselo, no te cae bien, terelu díselo el otro también quiere oye, te riendo de mí ey ¿qué ha pasado? el eclipse es tan lordos águilo ¿qué ha pasado? a ver, no te... no llegó amor, no llegó cariño si no te vienes más cerca es que ahora quieren subir los dos ¿eh? ahí zarete no quiere que el otro que suba oye, ¿estáis los dos quietos o me enfado? ¿enfado? ayúdame, chat enfadaros conmigo ¡alá! se está riendo de mí agua, agua ay, qué bueno ya estamos todos, chat mira bueno, falta el gato agua, agua vale se acabó pues cojo y me enfado y me voy no vale porque me voy a enfadar, ¿eh? me voy a levantar y os voy a castigar a los dos oye, que se está todo chacachondeando de mí menos mal que el gato se está portando bien pues solo falta que se acude al gato por aquí ya estamos todos tranquilos ya no... en este canal ya no se habla más de Tegelu más lo que ha pasado más lo que ha pasado ay, por Dios no te has bajado, pues ya porque me voy a levantar y va a ser peor uh, eso digo yo venga y tú deja de soplar bueno vale ay, qué risa, ¿dices? oye, pues que está ahora encarrado me va a dejar sin pierna, ¿eh? quieto quieto vale vale que ya no hablamos más del tele oye, que es que no les cae bien no les cae bien la tele de Lumia lo que ha pasado la vibra, la vibra bueno, pues ahí lo tenemos